Acá estamos sobre Avenida Pío X y Calle Cervantes. Bueno, la municipalidad, a través del área de tránsito, empezó el control sobre el radar sobre las velocidades. El Avenida Pío X es de 40. El promedio, nos decían, ronda los 35, 38 kilómetros por hora en esta vía. Bueno, evidentemente empezaron los controles de 40 kilómetros en dentro de la ciudad y algunas vías de 60 kilómetros también. Algunas vías rápidas, como por ejemplo en algunos lugares de la Avenida Sabio. Bueno, empezó el control. Muchachos y muchachas, guardas con las multas.